Vale, me han reventado Pero creo que he ganado suficiente tiempo Y el Frank se ha enfadado, encima que eso es mejor Se ha enfadado con el otro porque Ha gastado su ulti en pasarle el balón Cuando él lo que quería era romper todas las cajas Con su ulti Y no le han dejado hacerlo Está muy enfadado Nosotros, sin embargo Estamos contentos Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo De Brawl Stars donde os voy a enseñar Las dos skins de oro que tengo Ya, porque eso no lo habéis visto Porque habéis estado muy pendientes y muy distraídos Con Surge, con el nuevo Brawler, pero A león lo tengo ya De plateado y de dorado Es decir, tenemos león dorado, asesino sigiloso Que está aquí preparado Os lo quiero enseñar en vídeo y la segunda skin que vamos a tener La vamos a comprar ahora mismo, va a ser Shelly dorada Tenemos también una caja gratis Antes de venir aquí Código albero8.5 en la tienda Aquí a apoyar el carne y el contenido de Brawl Stars Abrimos esto que es oro simplemente Que ahora es muy importante porque estas skins valen 25.000 de oro cada una Y a ver, tengo mucho oro pero no tanto O sea, quiero decir, no es infinito Sobre todo porque supongo que Supercell irá sacando cada vez más y más skins de estas Pero bueno, Shelly Que se viene con nosotros ahora mismo Y ya tenemos a Shelly doradita Bueno, estáis viendo por cierto Para el que no se haya dado cuenta Os presento a Olaf Es el nuevo aire acondicionado portátil que me he pillado Y quería hacer un vídeo Donde prestar atención al audio Y ya me diréis si se escucha o no se escucha Porque hace algo de ruido Pero claro, también por otro lado Me va a permitir poder hacer streamings Y poder hacer vídeos Poder grabar vídeos A horas del día a la que pega el sol Directamente aquí en esta habitación Y esto se convierte en un horno Entre los focos, el ordenador y el sol Pues es imposible estar ahora en verano Entonces con Olaf Seguramente sí puedo hacer muchos más directos Muchos más vídeos, etc Así que bueno Pues vosotros me tenéis que decir ¿Qué skins tenemos primero? Diría que primero la de León ¿Vale? Vamos a jugar un poquito de Brawl Ball Con León Tengo Shelly Con Shelly podemos jugar ¿Qué hay asedio? Es que asedio no le viene muy bien Quizá con Shelly juguemos Shogun Bueno Me gustaría que los emotes también salgan de color dorado Tenemos un bot AFK, ¿no? Vale No, no me tenía que haber gastado aquí Aquí mi ulti No me tenía que haber gastado aquí mi ulti Tío, qué injusto O sea, quiero enseñaros Quiero enseñaros una skin Me la acabo de comprar y demás Y tenemos que tener a un retrasado Que no le va bien la conexión Bueno No hay por qué insultarle Que igual Tiene problemas de wifi Simplemente Nice Es gol Bueno A ver Escúchame Con un tío que no juega Pues no se puede No se puede hacer nada Pierdo las 600 copas De hecho Con este Con este Brawler Vale No pasa nada No nos ha traído buena suerte Pero no porque En el esquadro no hemos podido ni jugar Porque prácticamente Pues había Había un compañero Que no estaba ni moviéndose Vale Me he asustado con el Dynamite Porque digo Muévete por favor Vale Para que no hay nadie El Gale ahora De cerca Mete Mete bastante Vale Se ha Se ha Se ha Ha marcado gol O se ha metido gol En propia puerta Vale Nos queda Queda la torreta esa Me la voy a cargar Quiero cortar la La curación Al 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 primo Joder Ese 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 Bastante malo Malardo Dynamite Pero no pasa nada Aquí Aquí rematamos Rematamos la faena Bueno No sé No sé exactamente Muy bien que ha pasado Pero Nos llevamos la victoria Tengo Infringes 60.000 puntos de daño En Ballon Brawl Vale Pues Eso es una cosa Que me interesa hacer Puntos en Ballon En Vale A ver Quizá Para esto Si que Shenni Nos vendría Un poquito mejor Pero bueno Estamos estrenando La skin La skin doradita Y es lo que toca Además Voy a mejorar Copa sí o sí Porque Como tenemos Nuevo Brawler Pues se hace Mucho más fácil Este era el Hostia No me esperaba Bueno Eso Me da tiempo A matarla Sí Vale Mortisca Hostia ¿Y este? Ya decía yo Digo Hay uno que tenía que salir Y no me acordaba Ni siquiera De qué Brawler era ¿Sabes? Del otro león Vale Tengo Me han reventado Pero creo que he ganado Suficiente tiempo Y el Frank Se ha enfadado Encima Que eso es mejor Se ha enfadado Con el otro Porque Ha gastado Ha gastado Su ulti En pasarle el balón Cuando es lo que quería Era romper Todas las cajas Con su ulti Y Y no le han dejado hacerlo Está muy enfadado Nosotros Sin embargo Estamos contentos Vale Muerto Madre mía Chaval Que sacada Nos hemos hecho ahí Esto es gol No llego No llego A matarle Tío O sea Cómo 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 Lo liáis Tanto Ah y viene Y viene El león Viera por mí Tío El mortis El mortis Está un poquito A por uvas ¿Eh? Vale Eso pues bueno No quedaba No quedaba Otra Quita 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 No vengas conmigo Mortis ¿Dónde está el balón? Nah Perdemos Tío No Igual marca El Frank No No puedo Matarle No puedo Matarle Tío Pero Pero ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo Se le ¿Cómo Se las han Apañado Tío? En fin En fin Eh 600 copas Voy a jugar una más ¿Por qué? Porque es que creo Que podemos O sea vamos Nos tiene que salir mejor La jugada Tío además Sobre todo Después de la jugadita Esa que nos hemos hecho Ahí en el lado Que nos hemos quedado 200 No Otra FK No por favor Vale 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 Estamos 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 dentro de partida ¿Eh chicos? Venga Poqueamos aquí un poquito Desde aquí Es decir Les vamos dañando De Vale Buena Venga Eso es gol Deja de hacer El subnormal Tío Por favor Y yo también Que me he dejado matar ¿Sabes? Porque Que bueno Eso al final Ayuda a que cargue La ulti Entonces no Vamos Que no No debería hacerlo Ay madre mía Se da real Tío Y encima Y encima Se pone Se pone Se pone Se pone Se pone A chulear Antes ¿Sabes? Vale Buena De Frank Vaya ulti Ha tirado El Darryl Tío ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado Se me ha quedado Un poco Un poco Pillado El El Este Yo cuando Tengo Cuando tengo El más Mínimo Problema De lag Uff Yo no iría Ahí contra los Tres Porque Vas a durar Nada Claro En cuanto Tengo El más Mínimo Problema De lag Yo me Lío A tirar Autoataques Siempre Vale Escondemos Un poco Para guardar Salud Lo importante Lo importante Lo importante Lo importante En esta vida Es tener salud Chicos Vale Me llevo Me llevo yo el balón No No te la voy a pasar Darryl O sea Me da igual Me mata Se ha quedado 500 Eso sí Es que poco Poco es muy molesto Tío Vale Vamos ganando O sea Que ¡Ojo! Pensé que lo rompía Tío Pensaba Pensaba que el Frank Me rompía la caja ¿Sabes? Y digo Vale Pues la tiro a ese lado Y así nadie me la pilla Y Y no haber roto la caja Bueno Bueno La skin De León Dorado Es una de las que os quería enseñar La otra que os quería enseñar Es la de Shelly Que es La que acabamos de dar A adquirir Entonces Bueno Esta la vamos a poner Los emotes No sé si tengo alguno para No No tengo No tengo más cositas A ver Balloon Brawl En zona restringida Shelly Dorada En zona restringida Tengo el feeling De que va a ir muy bien Con León no hemos ganado Muchas copas De hecho nos hemos quedado Tal y como estamos Pero con Shelly Con Shelly Esto va a funcionar ¡Hala! Como mola este mapa ¿No? Ahí va ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto somos! Dios santo Vaya carnicería Ah Hay una Jackie ahí Vale, vale, vale Escúchame Yo voy a entrar ahí Este se pensaba Que no le podía disparar ¿O qué? No, no, no No le dispares Por favor Vale Recuperar vida Recuperar salud Recuperarlo todo Vale Esa última ulti Me he calentado un poco Uf Me mata No he podido aguantar Aguantar lo suficiente Tú Este mapa Este mapa es muy rayada ¿Eh? Sí que le va Le va bien a Shelly También a Bo No, tío Al que no veo tanto Es el Max Fíjate Vale, hay que ir al otro Vale Muerto Importantísimo Esa kill Vale Vamos ganando ahora Mientras al bono Mientras al bono Me lo saquen de ahí Entro Vale Está el otro primo Tengo mi ulti Mi ulti preparada Noventa y siete Noventa y ocho Vale, ganamos Fuá Este mapa Madre mía Madre mía Tuve este mapa Vale Creo que Lo más clave Creo que lo más clave Es hacerse con Con la Es que no sé si La estrategia Es ir primero a por la otra zona Y luego a por la primera O sea Si ir a por la de los trampolinos O por la otra Vale Ojalá que esta pom Este del Max Buah No Se ha quedado Doscientos Tiene ulti No tenía nada que hacer ahí Tío Y el crow Le va a cargar la ulti A la otra O sea que Vale Me vine Me vine Al sitio Donde no quería estar Venga No tenía No estaba justo En el punto Donde está ella Vale Ya vamos ganando De todas formas No No Habría que seguir Defendiendo Hay que Hay que sacarlos De aquí Vale Ay Tío Vale Ya está Ya está Ya está No tenía No tenía La ulti De primera Sabes Para echársela A ver Pam me gusta Nuestra composición Pam me gusta mucho Pero el El crow no me gusta nada Vale Bien 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 Porque Pam quiere seguir jugando Pero crono O sea que es Es perfecto Porque es lo típico De en plan de vale Nadie le tiene que decir nada A ese crow Nadie se lo tiene que explicar Vale Un primo también está bastante guay Uy Ahora salimos en el otro mapa Tío ¿Cómo lo hago para morir siempre el primero en esto tío? Siempre caigo Y ya estoy muerto Vale Ya tengo la ulti Pero no tengo para Para pegarle Igualmente Igualmente vamos ganando Vale Y ahora Pam se va a intentar Mi ulti Le he dado autoataque Porque digo Bueno Pensé que Pam estaba más cerca Pero me ha detectado la torreta de Jesse Más cerca Venga Tenía ulti antes Podía haberla usado antes Bueno Pam está haciendo un trabajo espectacular Defendiendo el El otro lado No quería tonterías Vale Primo Estamos bien aquí No No pero no le tires No te le tires la ulti a la torreta Pedazo de animal Vaya bestia Chavales Primo Vaya bestia Oye Este mapa está muy divertido Me está gustando muchísimo Voy a darle otra Voy a darle otra Este A ver que equipo Que equipo nos sale ahora Es que una Jackie Por ejemplo Aquí La Jackie Antes nos ha reventado Vale Bull Shelly Jesse Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Esta vez No Vale Aquí me da Vale Voy a intentar adueñarme yo De esta zona Fíjate El tick se está quedando Solo a pokear desde ahí Oh Que bueno el gadget del primo Chaval Para sacar a gente fuera del No, no, no Lach no Vale El bull Ha roto ya Bueno yo Vale Eh Yo estoy defendiendo Defendiendo este lado Y Objetivamente No He gastado la ulti Para quitarme eso De en medio Vale Voy Voy al otro lado O sea Quería estar ahí Hasta que me mataran Pero ya Una vez que Una vez que ya me han matado Vale No tenía No tenía la ulti todavía No Está hecho Está hecho Está hecho 91% Ellos están muy lejos Ahora mismo Aquí si saltamos Si saltamos bull y yo Ah tío Las minas del tick Bueno pues Espérate Que está todo hecho Y Y desde que me he dejado He dejado de cubrir el otro lado Vale 99% El bull se ha quedado A 100 de vida Y Cuidado que casi Le dan la vuelta Tenía que haberme quedado Todo el rato A defender A defender El punto De la De la izquierda Y habría Habría sido mejor Eh Bueno mira Con Shelly Si que estamos ganando copitas Eh No estábamos ganando copas Antes con Con León En 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 Pero en esto Si Vale Yo voy a hacer una cosa Que se me voy a meter aquí Bueno me llevo Me llevo al tick Por lo menos 7% Han hecho un 20 Tienen un equipo Un equipo De De pokear mucho O sea Mira todas las minas Que hay aquí Oye Me gusta el combo Que llevan eh Los otros O sea Es como Tremendamente molesto Sobre todo Para Si vienes con algo En plan Como lo que Tenemos nosotros O un bull Madre mía Como me han dejado Nada Muerto Nada Esta Esta la perdemos Esta Esta la perdemos Es imposible Que ganemos No sé bien Que hacer Tío Vale Es que El otro Lo van a Lo van a rellenar Enseguida Vaya Aún así me pega Tío Y aún así me pega La mina ¿Sabes? Se ha comido Una ulti mía Y aún así golpea Nada Escúchame Vaya paliza Vaya paliza Nos hemos llevado aquí Con este Con este combo Que llevan ellos Que a ver Claro Es que Ninguno de los que íbamos Quizá león ¿Sabes? Pero ninguno tenía rango ¿Sabes? Como para poder hacer frente A un colt A un Bueno El tip que disparaba Desde su casa Vale Este Estos si que van con un combo Más Más de darse de hostias Como nosotros Venga Vale Sin ulti cargada Es normal Que ocurra esto Y ahora Una vez que El bow Este ponido No te preocupes Darryl Es perfectamente Es perfectamente normal Vale Ahora tengo ulti Ahora no tengo ulti Vale Me pegan a mi Darryl se queda con vida Pero yo estaba muy tocado Sin mayor problema Voy a pillarme ulti Un momento Vale Muerta Tenía Tenía muy buen pokeo De Mira El bow Puede matar a esa A esa Sally Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Vale 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 Pues mira Ahora guardo yo este lado Guardo yo este Este ladito Se están yendo Se están yendo para allá Venga Muertos todos Ellos se pueden quedar aquí Y listo Vale Este No tenían un combo Es que el otro combo tío Nos hacía un counter terrible Porque no tenemos tanto rango Sabes Como para Como para hacer esto Gana 6 partidas en zona restringida Eh Por mi parte Le damos una más Completamos esta misión Y así ya tenemos Eh Tenemos las misiones hechas Vale Eh Tenía una antes en En Ballon Brawl Que se la hemos completado fácil Porque ya la tenía un poco avanzada Y acabamos con esta Y ya está Vale Uff El Bull Vale Nos dejan Nos dejan este lado O sea que está guay Ah y no quería saltar No quería saltar Pero bueno Quería quedarme Porque Porque creo que hacíamos mejor En el En el otro lado He matado esas Vale Buena Buena Bull Vale Bull se ha llevado la torreta Con él En el aire no te pega La torreta ¿No? Quiero huir No puedo Ah tío Esa Esa segunda ulti No No tenía que haberla echado Igualmente he cargado media Vale La mato Vale Puah He tirado dos autoataques Ahí súper rápido A la A la Jessy Y me han servido Para cargar ulti Y también para dejarla Súper tocada de vida Vale Tengo que Salta Perfecto Vale Yo mientras voy Gracias Qué buen tiempo Qué buen tiempo Ha ganado Bull Dando un poquito por saco Por ahí Y yo también Que me los he llevado de paseo ¿Sabes? Y que me han empezado a perseguir todos La Jessy se llamaba Álvaro el pro Pero Solo hay un Álvaro Que puede ser pro Por favor Por favor Por favor Un respeto Bueno Shelly me parece que se acaba de convertir en el Brawler Con más copas Más que Piper 845 ¿Qué ha pasado con Piper 845? ¿Quién la ha visto y quién la ve? Bueno Esto habrá que solucionar en algún directito De esos que venimos haciendo ahora En fin Señores Hasta aquí el vídeo de hoy Quería enseñaros las dos skins doradas que tenemos Cada vez vamos teniendo más Tranquilos Que todavía no tengo la skin de Piper dorada Lo sabréis Cuando ese momento llegue Por mi parte nada más Señores Espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis un buen like Que os suscribáis Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis abajo en la descripción Tengo hasta TikTok O sea Instagram Twitch Twitter Facebook Hay de todo Para gustos colores Señores Muchísimas gracias por estar CódigoAlber845 Nos vemos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias!